¿Quién como tú sabe vibrar cuando se enfrenta a la piel? Muere de amor para volver a nacer, llena de magia el corazón y deja afuera ese rumor de soledad. ¿Quién como tú enciende el fuego solo con su mirada? Llega a mis labios y se quiere quedar y vuelve intensa la pasión y le da vida a los sueños que no están. ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno caudal? Es brisa suave y también es el mar y es un abrazo sin final. Porque no hay nadie como tú de quien me pueda enamorar. ¿Quién como tú? Brilla en el cielo cuando va a anochecer y tu perfume va embriagando mi ser. Y cuando creo enloquecer, ese tormento se transforma en placer. Bien como tú llena mi alma de un eterno caudal. Es brisa suave y también es el mar y es un abrazo sin final. Porque no hay nadie como tú de quien me pueda enamorar. Gracias. 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 Gracias.